El anunciado primer reality de Chilevisión parece haber iniciado su trabajo con el pie izquierdo. El viaje programado para el pasado fin de semana se postergó una semana, debido a que la producción del espacio habría tenido inconvenientes para sacar del país algunos equipos técnicos e implementos necesarios para la supervivencia de los participantes. Este traspié en la realización del reality antes de su debut recuerda el caso del estelar El Rey del Show. Programa que ya se anuncia como cancelado debido al sinnúmero de problemas que ha presentado hasta la fecha. Con estos antecedentes los participantes de Amazonas deberán esperar una semana más antes de viajar hacia la selva peruana y comenzar a vivir los problemas propios de la supervivencia. ¿Se deberán estas dificultades a la inexperiencia que tiene Chilevisión por realizar programas de telerealidad? Es aire, porque por lo que me han contado viene bastante bueno. El tema del reality, el primer reality que hace Chilevisión y probablemente hay cambios de fecha, que son razonables para equipos que se trasladan a un lugar bastante inhóspito. No se ha cancelado por términos de producción, sino que entiendo que hay un tema en la aduana en donde no dejaron pasar algunos equipos. Y como no dejaron pasar algunos equipos, entre eso también cosas de los mismos participantes, como ropa o algunos artículos, a raíz de eso está stand-by. Pero el otro, el ocho viajan, o sea, viajan el otro domingo. Y eso ya estaría 100% confirmado. Entre el equipo técnico de edición y los participantes que deberán vivir un mes y medio en el país del norte, suman 42 personas. Todos ellos deberán reorganizar las actividades relativas a la realización de pruebas físicas o situaciones de convivencia que permitan atraer la atención del público. No sé si le falta experiencia, pero no, no, yo creo que se tiraron a competir en grande. ¿Qué me importa a mí si yo ya cobré? ¿Qué me importa a mí si no se realizaron Amazonas y te da lo mismo? Eran mis condiciones, me pagan antes de... Anita Alvarado, Pablo Chirin, Tanza Varela, Nicolás Yungue y muchos otros dieron en peligro la realización del reality que esperan los pueda llevar a la fama que durante tanto tiempo han buscado. Intruso.